Tengo mis cares de estrellas y tengo la luna y el sol La luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Y estando contigo, contigo y contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro y te miro me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 hablando contigo, contigo y contigo Soñando contigo, contigo y contigo me siento feliz En el nombre de Peppa Flores recogen el premio sus hijas Celia Flores y María Esteve Buenas noches Entrega el premio Emilio Gutiérrez Cava Vuestro es Cariño Muchas gracias Felicidades 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 Con la cariña Bueno, yo con vuestro permiso Esto no estaba en el guión, pero voy a decirle a mi hermana Tamara que venga con nosotros La que faltaba Aquí, ¿ven? Bueno, una vez Hace, como todos sabéis, más de 30 años Que nuestra madre tomó la firme decisión de bajarse de los escenarios y apartarse de los focos y de los platós para siempre Y hoy, emocionada, contenta y súper agradecida a la academia, a los compañeros y a la cantidad de mensajes bonitos que ha recibido a lo largo de estos días Nos está viendo, no se está perdiendo ni un solo detalle Delante de una televisión grande en un lugar tranquilo Y nosotras no nos podemos sentir más orgullosas de recoger este premio en su nombre Porque aunque no se lo crea y os prometo que no es consciente Ha hecho feliz a muchísimas personas con su trabajo a lo largo de su carrera Y por eso hoy Solamente queremos decirte, querida mamá Que desde ese lugar en calma que has conseguido y que tanto te ha costado esta profesión La que te ha visto crecer Te otorga este reconocimiento tan bonito Disfrútalo Y sé muy feliz porque, querida Pepita Este Goya de honor es para ti Muchas gracias y felicidades a todos Gracias Gracias